Música Déjame el sofá, ni negra que yo quiero descansar Me paso todito el día, teniendo que trabajar Y cuando llego a la casa, te encuentro siempre sentada Déjame el sofá, ni negra que yo quiero descansar Déjame el sofá, ni negra que yo quiero descansar Tú eres muy caprichosa, pa' tu cuerpo descansar Aunque tenga cuatro sillas, de antonjas de mi sopa Déjame el sofá, ni negra que yo quiero descansar Déjame el sofá, ni negra que yo quiero descansar Como tú sigas así, nos vamos a separar La culpa no es de mí, la culpa es del sofá Estoy agotado, déjame el sofá Oye, yo estoy muy cansado, déjame el sofá Estoy desbaratado, déjame el sofá Estoy fatigado, déjame el sofá Oh, cómo he trabajado Déjame el sofá Oye, yo estoy muy cansado, déjame el sofá Oye, yo estoy muy cansado, déjame el sofá Mira, yo estoy muy cansado, déjame el sofá Oye, yo estoy desbaratado, déjame el sofá Oye, yo estoy fatigado, déjame el sofá Oh, cómo he trabajado, déjame el sofá Oye, yo estoy muy cansado, déjame el sofá